hola muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo tutorial en zombies in spaceland de cómo conseguir el facemelker arma que tiene ricky rex de la mano y bueno lo que tenéis que hacer es conseguir las tres piezas como estáis viendo en la pantalla de arriba el poder de la piedra azul y la batería de la izquierda vamos a empezar por la batería que es la más difícil de conseguir tenéis que tener granadas de fragmentación y venidos a este portal de aquí activarlo desde aquí cuando está activado tirar una granada dentro y os devolverá una granada que tirándola la debéis llevar hacia el principio parece fácil en principio la idea pero reky rex os va a dar unos consejos tirarla en movimientos cortos no contra muros vamos con la segunda pieza que es el cohete en esta máquina tenéis que conseguir tres monedas de las azules y cuando vayanéis os darán el cohete ese y la última pieza lo que tenéis que hacer primero es como siempre tenéis los dientes de oro que están en el astrocade por tickets y un arma con lo de delante que es la lo que podéis conseguir de cualquier sitio de estos os lo enseño en un momento y así no hay ninguna duda está bien el núcleo arcano en un arma cualquiera si es automática pues mejor también tenéis que tener activadas las naves que hay en el pack and punch y la que nos interesa es la que está dando vueltas aquí tenéis que matar con la trampa esta de un juguete a unos 15-20 zombies más o menos esa nave que está ahí empezará a moverse dando vueltas por aquí la da la vuelta con los coches y volverá por aquí por encima de la bahía lo que tenéis que hacer es con esa arma de núcleo arcano llenarlo unos 25-30 zombies con las almas y cuando esté lleno os soltará en el sitio donde se haya llenado el último os soltará una bola de color azul igual que la piedra y lo que tenéis que hacer con ese arma porque lo que haréis con la bola es colocarla en el núcleo arcano del arma que habéis llenado os venís con esa misma arma hasta aquí arriba con los dientes de oro colocados necesitáis a un gigante que son para los dientes normales y colocáis los de oro con ese arma disparáis en la vía en la que estará ahí y entonces lo activáis como siempre es un consejo en la hora de activarlo podéis entrar directamente pero mejor que no pulsáis cuadrado y conseguireis la piedra azul y para montar el arma tenéis que venir al cartel que hay aquí al lado de donde conseguimos la pieza del cohete en este cárcel y tendréis el arma que tiene ricky rex en la mano como siempre si os ha gustado y os sirve el tutorial pues dejadlo ahí en el vídeo y suscribiros para no perder los próximos tutoriales y vídeos de zombies en space hasta la próxima gracias 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 gracias